Inicia el partido entre Fuzzer que juega Real Madrid blanco y Rafael Donaire, Real Madrid negro. No es la final de clanes, es el grupo 9. Es el grupo 9. Vamos a poner acá. Grupo 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Grupo I. Grupo I o grupo 9. Listo. Vamos a disfrutar de este match desde ahora. Gracias. 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 해도ично sin EPLLAWB серo prazo. Fuzzer perdió señores, si es simple. Bufón. ¿qué ha pasado? Buffón. ¿Qué partiste Fuzzer? No sé, no podía jugar con el Real. Voy a cambiar de equipo al Barça otra vez. Rafael, ¿qué tal las clases que le has dado acá? Bien jugado, bien jugado. ¿Con quién jugaste con Arsenal? Sí, con el Arsenal, al Madrid. ¿Gol de quién? De Campbell. Muy bien, favorito, favorito. Ahí lo vemos más adelante a Rafael Donaire. Y así es el FIFA.